El Estudio de Pada Padma Estamos en el principio del capítulo tercero, el capítulo se titula Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, los sabios de Naimi Samanya plantearon seis preguntas al principio del Srimad Bhagavatam en el primer capítulo Y varias de estas preguntas corresponden con las encarnaciones de Krishna Y en este capítulo Suta Goswami está respondiendo a dichas preguntas Porque le pedía que narraba los heridas, los pasatiempos del Señor, de todos los abatados del Señor Aquí tenéis un resumen del capítulo En total son cuarenta y cuatro versos Divididos de esta manera Los primeros cinco versos describen los rusa abatadas, las encarnaciones Vishnu del Señor Que manifiestan y sostienen toda la creación material Los versos que van del seis al veintisiete Describen unas muestras de veintidós encarnaciones De entre las ilimitadas encarnaciones del Señor Para darnos una idea de algunas de las encarnaciones más conocidas y prominentes Los versos veintiocho y veintinueve describen como Krishna es la fuente de todas las encarnaciones Y concretamente el verso veintiocho es conocido como el Parivasha Sutra del Srimad Bhagavatam Que quiere decir el verso principal del Bhagavatam Que pone en perspectiva toda la narrativa del texto Es decir, el verso establece como Sri Krishna Es la fuente de todas las encarnaciones Y todas las descripciones que se narran a lo largo de los doce cantos del Bhagavatam Sobre las diferentes formas de Krishna Siguen a ese verso Que es el que deja claro de qué va O cuál es el tema del Srimad Bhagavatam Los versos del 30 al 39 describen como las glorias del Señor Elevan a las almas condicionadas por encima de los conceptos materiales Y los últimos versos del 40 al 44 responden a la última pregunta de los sabios de Nainisharanya De la primera serie de preguntas Es decir, de las primeras seis preguntas Que corresponde a quien protege los principios religiosos Ahora que Krishna partió hacia su propia morada Y explican que el Srimad Bhagavatam Es directamente la encarnación de Krishna Esto nos resume el capítulo Hoy tenemos intención de leer La primera mitad del capítulo Hasta el verso 28 Va a ser una lectura bastante rápida Iremos leyendo y comentando Suta dijo Suta dijo Al principio de la creación Al principio de la creación El Señor se expandió primero En la forma universal Y lucha Y manifestó todos los ingredientes Para la creación material Y así pues En el comienzo Ocurrió la creación De los 16 principios De la acción material Esto tenía Esto tenía por objeto Crear El universo material Leo el primer párrafo Del significado Que pone en perspectiva el tema El Bhagavad Gita declara Que la personalidad de Dios Shri Krishna Mantiene estos universos Materiales Mediante la extensión De sus expansiones Plenarias De modo que esta forma Purusha Es la confirmación Del mismo principio La personalidad de Dios Original Vasudev O el Señor Krishna Quien es famoso Como el hijo Del Rey Vasudev O del Rey Nanda Está colmado De todas las opulencias Todas las potencias Toda la cama Toda la belleza Todo el conocimiento Y toda la renunciación Parte de sus opulencias Se manifiestan Como el Brahman Impersonal Y parte de sus opulencias Se manifiestan Como Paramatma Este aspecto Purusha De la misma personalidad De Dios Shri Krishna Es la manifestación Paramatma Original Original Del Señor Existen tres aspectos Purusha En la creación Material Y esta forma A quien se conoce Como Karamadakashayi Vishnu Es la primera De las tres Las otras son conocidas Como Garbodakashayi Vishnu Y Kshirodakashayi Vishnu Que habremos De conocer Uno Tras otro Los innumerables Universos Se generan De los poros De Karamadakashayi Vishnu Y en cada uno De los universos El Señor Entra como Garbodakashayi Vishnu Así que este primer verso Describe A A Mahadishnu O Karamadakashayi Vishnu Que manifiesta Los principios Originales De la creación Material Material Y aquí deja claro Que esta forma Del Purusha Utiliza la expresión Kaurusham Rupam La forma del Purusha Que es la persona Suprema Dice que es Bhagavan Bhagavan Mahat Adhiv Bhagavan Junto con los Invedientes De la creación Material Bhagavan Significa que es La suprema Personalidad De Dios Algo importante Que debemos Tener en cuenta Cuando Escuchamos Estas narraciones De las encarnaciones Del Señor Es que se trata De la misma Persona Es decir No estamos Hablando De muchas Personas Si no estamos Hablando De Bhagavan La persona Suprema Que se manifiesta De muchas Maneras Si la provocada Da un ejemplo En el comentario A uno de los versos Del capítulo Cuarto De Bhagavan Dita Que describe Que es como la joya Vaiduria Que cambia de color Según Como le toquen Los rayos Del sol En realidad Es la misma joya Pero parece Tener muchos Colores En realidad Es la misma Persona Suprema Pero parece Que sean Muchas personas Diferentes Y que estén Cambiando De cuerpo Pero es el mismo Es la persona Original Una parte del Purusha Se acuesta En el agua del universo Del agua umbilical Que entra En cada uno De los universos Que ha manifestado Como el majadismo Se recuesta En el fondo Del universo De su transpiración Emana Emana el océano Galvodaca Donde él se recuesta Y de ahí nace El El ombligo suyo Nace El loto cósmico Del Que contiene Todos los ingredientes Originales De la creación Y de ese loto Nace Brahmá Que es el ingeniero O el arquitecto Del universo material Se cree que Todos los sistemas Planetarios Universales Están situados Sobre el extenso Cuerpo del Purusha Pero él no tiene Nada que ver Con los ingredientes Materiales Creados Su cuerpo Se halla Eternamente En estado De existencia Espiritual Por excelencia Es decir Aunque Aunque hay quien Diga que Que el cuerpo O el universo Es el cuerpo Es el cuerpo De Dios En realidad Siempre Como el Purusha Original Él se encuentra En el estado Trascendental Significa que Él es Sachi Tananda Eterno Lleno de conocimiento Y lleno De bienaventura Los devotos Con sus ojos Perfectos En la forma Trascendental Del Purusha Que tiene Miles de piernas Muslos Brazos Y caras Todos ellos Extraordinarios En ese cuerpo Hay miles De cabezas Orejas Ojos Y narices Decorados Con miles De yelmos Y repurgentes Aretes Y adornados Con Viernaldas Bajaras Porque A veces He escuchado Que el señor Que tiene brazos Y piernas En todas partes Como somos Partes de él En realidad Estos brazos Y piernas Nuestros En realidad Son suyos Pero aquí También estamos Escuchando Como que Esas formas Que tienen Ilimitadas Brazos Y piernas Son Fulgentes Y muy hermosas Y con guirnaldas O sea que No es que sean Es algo más allá De todos estos cuerpos Y brazos Que tiene Que son No son nuestros Sino que son suyos Es que como Como dos visiones Si Está la forma universal Que contiene Todos los Todas las manifestaciones Y de esas De esa forma universal Que en realidad La forma universal Tal como se describe En el capítulo 11 De la Bhagavad Gita Corresponde A la manifestación Física Temporal Del Garbo Dakashari Vishnu Que como dice aquí Por excelencia Se encuentra En el plano Trascendental Por ejemplo Se dice que Ramanujacharya El achari De la Shri Sampradaya Comparó El cuerpo El universo Al cuerpo Físico Del Señor Es decir Que Todas esas manifestaciones Físicas Provienen del Garbo Dakashari Vishnu Miratruf Y esas formas Luminosas Son las manifestaciones Originales Que el Señor Crea Y que actúan A veces A comparados Como si se tratara De un almacén Donde están Todos los sentidos Y nuestros sentidos Se toman De ese almacén Y se crean Estos cuerpos Materiales Es una forma De verlo Para nuestra Comprensión Pero si Son dos definiciones Una es La forma Total Digamos Y otra Serían Los sentidos Que se toman De esa forma Total Que incluyen Los nuestros Y en ese sentido También Cuando nosotros Disfrutamos De los sentidos En realidad Que está disfrutando El disfrutador Original es Krishna Y es el que está Disfrutando A través de nosotros Que somos Sus sirvientes Claro que Eso no debe Malentenderse Y debemos De que Bueno Yo no voy a Me olvidaba A comprobar los sentidos Dando bien La suelta Total Y es el que Disfruta Eso sería Una comprensión Equivocada De la idea O de ese Contexto Él es el disfrutador Pero nosotros Debemos Disfrutar De acuerdo A como Él Nos pide Que disfrutemos Y no De la manera Que nosotros Imaginamos Que él quiere Que disfrutemos Él establece Los principios Del Dharma Para situarnos En el plano Del Sanatana Dharma Y que podamos Replicerlo A través del servicio Devoción al Puro Que está Que está Entre la energía Y que se lleva Al cabo De una forma Continuada Perdón Cuando leí Esa parte A mí me asustó Dije Pero Ese es como Un monstruo Miles de brazos Miles de Entonces Después poco a poco Ya fui entendiendo Justamente Lo que explicaba Mata Este Dashi Pues Los brazos De nosotros También Parte de Entonces Como le digo Al principio Cuando empezaste Leerlo Yo dije Pero ¿Cómo va a ser? Es que tiene Miles de brazos Miles de boca Así Si En realidad Este verso En uno de los significados De esta sección Estoy preocupada Se refiere a una oración Muy famosa De los Vedas Conocida como El Gavastuti Que es la oración Agarro De la Cachalinismo Que empieza Con Con Las Los mantras Sahasra Shid Shabu Sahasra 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 Bah Que Dice que El Mahapurusha Está hablando De la gran persona O la persona universal Sahasra Quiere decir Miles Shid Shad Miles de cabezas Miles de brazos Miles de bocas Miles de ojos Etcéndra Y Es el Es el Señor Supremo Y ciertamente Cuando Ayuna Lo dio Se asustó Muchísimo Porque es una forma Ilimitada Y es una forma En el universo Material Que tiene como Finalidad Crear y Destruir Eso es lo que hace El Mahapurusha Crea y Destruye Por lo tanto Es Aterradora Es como por ejemplo Si un hijo Ve a su padre En ira Por ejemplo Supongamos que el padre Es policía Y lo que Al padre En acción Matando Eso crea un trauma No es que el hijo No es que el hijo Se va a quedar No le va a gustar Esa imagen del padre El padre De volando O el padre Destruyendo Matando No le va a gustar Al hijo Entonces Por esa razón Ayuna Cuando vio esa forma De Krishna Practicamente Al uno Le reconoció Le preguntó Dime quien eres Y Krishna Respondió Soy el tiempo Galosni Soy el tiempo El destructor De los mundos Y he venido aquí A destruir todo Por lo tanto Si es una forma Que amedrenta Una forma Que asusta Perdón Entonces Pensamos Generalmente Que es el señor Shiva El que destruye Pero en realidad Ese poder De destruir Es Originalmente De Krishna O como funciona esto Es Krishna La forma universal La que destruye O es el señor Shiva Bueno Mahavishma Manifiesta los universos Y los absorbe O sea El que destruye Es Mahavishma Claro Pero el señor Shiva Que es una expansión suya En su mirada Actúa también Como Shandu Como el principio generador Que toca la naturaleza material Y activa Y al final Actúa como el destructor Como su guna a la cara Para la actualidad De la ignorancia En realidad Shiva Es una expansión De Vishnu Una expansión especial Que toca la energía material O sea Es casi Vishnu Pero tal como lo explica Silvia Prabhupada Está en un plano intermedio Entre Vishnu Y la Shiva Es un tipo de tatva Es un tipo de tatva especial Es Dios Cuando toca la materia Los delincuentes O los asesinos La policía La que trata con ellos Correcto Había leído el cuarto El cuarto Si dice que los devotos Un punto significativo En el verso cuarto Habla de que los devotos Lo ven Con ojos perfectos Y ojos perfectos Dice Silvia Prabhupada Quiere decir Que ven Con Los ojos Puntados Con el bálsamo Del amor El bálsamo Del bácti Y pueden ver Que el Señor Es trascendental Entienden que esas formas Del Señor Son Son ilimitadas Trascendentales Y el verso 5 Describe Al Señor Como la O al grado De Casal Y Vishnu Como el origen De todos Los Abatadas Esta forma La segunda manifestación Del Purusha Es la fuente Y la semilla Indestructible De múltiples Encarnaciones Que aparecen En el universo De las partículas Y porciones De esta forma Se crean Diferentes Entidades Vivientes Tales como Semidioses Hombres Y otros seres El significado Es muy largo Es un significado Muy bueno Para entender Las diferentes Categorías De encarnaciones Podéis estudiarlo Y ahí tenéis Todas las diferentes Categorías Categorías Que incluyen Los Purusha Abatadas Es decir Los tres Vishnus Los Guna Abatadas Brahma, Vishnu y Shiva Que controlan Las funciones Universales Y las tres Gunas Los Vida Abatadas Y las encarnaciones Para pasatiempos Del Señor Los Yuga Abatadas Que aparecen Para cada una De las cuatro Eras Y propagar El Yuga Dharma O el proceso O el proceso De autorealización Para cada era Los Shakti Abatadas Que son Encarnaciones Apoderadas Del Señor Es decir Yivas Como nosotros Que reciben Un poder especial Del Señor Para cumplir Una función Específica Cuando tienen Un poder directo Del Señor Se les conoce Como Shakti Abesha Cuando el poder Es indirecto Se les conoce Como Dibhutis Los Dibhutis Están descritos En el capítulo 10 De la Bhagavad Gita Digamos Una muestra De Dibhutis Se mencionan Ochenta y tantas Expresiones De Dibhutis O opulencias Del Señor Y también Los mandan Cada Abatadas Por las Encarnaciones Que aparecen En los periodos Universales De los Manos En cada día De Brahma Hay 14 Manos Y en cada Periodo Aparece Una encarnación Del Señor Para dicho Periodo Significa Significa Que en toda La vida De Brahma Hay más De medio Millón De Mambantada Abatadas Porque Cada día Aparecen 14 Si hacemos Números Si la productada Calcula 504 504 Manos Y en cada Y en cada En cada periodo De los Manos Hay una Encarnación Del Señor Lo cual Indica Que las Encarnaciones Del Señor Son incontables Y ahora Y ahora Hay una Muestra De 22 Encarnaciones Y vamos a ir Leyendo Los versos Y viendo Imágenes De casi Todas Hubo de tres Que no encontré Imagen Y por eso No aparecen En la pantalla Como vamos cortos De tiempo Voy a ver Solamente Las traducciones Si las han hecho Porque si no No llegamos A la hora En primer lugar Al principio De la creación Existieron Los cuatro hijos Sorteos De Roma Los Humadas Quienes Habiendo hecho Un goto De terribato Se sometieron A severas A usted Y Dades Para poder Comprender La verdad Absoluta Los Humadas Son Encarnaciones Apoderadas Con Viana Shakti El poder Del conocimiento Prescendental Por eso Hicieron Alternidades Que estaban Situados En el Conocimiento De Brahmán Brahmadarsham Y por eso Pudieron ver Al señor Narayana En virtud De ese Conocimiento Prescendental El disfrutador Supremo De todos Los sacrificios Adoptó La encarnación De un Jabalí La segunda Encarnación Y por el bien De la tierra Levantó A esta última De las regiones Internales Del universo Del universo La Bajadeva Se describe En el tercer Canto De El Primo Págal Con Cierto Detalle Se mencionan Hay como Se recuerda Correctamente Son cuatro Capítulos Tres o cuatro Que describen La encarnación De Baraja Y como mató Al demonio Y la Indraksha Según Svirajiva Goswami Se describen Dos encarnaciones De Baraja Una Una que aparece En un periodo Universal Y otra Que aparece En otro El Bhagavatam Mezcla La Descripción De las dos De hecho Estas formas Aparecen Reiteradas Repetidamente En distintos Periodos Universales Y en Distintas Constituciones Del universo En el Milenio De los Rishis La Personalidad De Dios Asumió La tercera Encarnación Apoderada En la Forma De De Varshi Narada Quien es un Bransario Entre los Semidioses El reunió Exposiciones De los Veras Que tratan Del servicio Devocional Y que Inspiran La acción No Fruitiva Esta Historia Se describe En el Primer Canto Lo veremos En los Capítulos Siguientes La historia De Nara Damoni En la Cuarta Encarnación El Señor Se convirtió En Nara Y Narayana Los hijos Gemelos De la Esposa Del rey Daruma Así Así pues El se sometió A severas Ejemplares Penitencias Para controlar Los sentidos Son encarnaciones De Krishna Y Arjuna Arjuna Acompaña A Krishna En muchos Distintos Pasatiempos Y uno de ellos Es como Como Nara Nara Narayana Rish Le acompaña Al Señor Narayana Y de sus De sus cuerpos Se manifestaron Muchas bellezas Trestiales Cuando Indra Envió A Apsaras Para que los hicieran Caer De sus De su estado Trascendental De práctica De penitencias Trascendentales Y eso es lo que Ilustra La imagen Y vemos que Las apsaras Se quedaron Atónicas Al ver El poder En el capila Están en el canto Tercero De Suna Parra Y ahí podemos Aprender Más detalles Esa es su historia La sexta Encarnación Del Purusha Fue el hijo Del sabio Atri Él nació Del vientre De Amashura Quien voló Pidiendo Una encarnación Se le escribe También En el tercer canto No tenía Imagen Por eso No aparece ahí Él les habló Del tema De la trascendencia A Alarca Traslada Y otros Yadu Aigaya Etcétera Atri Atri No Es Datatreya Ah Datatreya El hijo de Atri Datatreya Sí El hijo de Atri Datatreya El hijo de Atri Sí Se le llama Data Aquí tuvimos Un presidente De Templo De Templo Databas Prabhu Uno de los De los primeros presidentes De Nueva Rayamanda Y su profesora Torepada Que entiende Que el nombre Datatreya Se le llama Datatreya El hijo de Atri Que ahora está publicando fotos De Nueva Rayamanda En Facebook Ah, sí Se ha hecho Es un escritor Se ha hecho Un escritor famoso Ahora Bueno, tiene algunos libros Publicados La séptima Encarnación Fue Yagya El hijo de Prayapati Ruchi Y su esposa Akuti Él controló El periodo Durante el cual Ocurrió El cambio Del manus Payanduba Y fue asistido Por semidioses Tales Como su hijo Yama Yagya Es una Encarnación De Vishnu Que Asumió El puesto De Indra Cuando no había Una Jiva Que pudiera Actuar Como Indra Y es una Encarnación De color rojo También a veces Se le describe Como Yuga Batara A veces Una misma Encarnación Entra en más De una categoría Y ayer Por ejemplo Entraría Sería Yuga Batara Sería también Vangangara Batara Es decir Que una misma Encarnación Se la clasifica En más De una Categoría Distinta La octava Encarnación Fue El rey Rishaba El hijo Del rey Y su esposa Medudeli En esa Encarnación El señor Mostró El sendero De la Perfección El cual Es seguido Por aquellos Que han Controlado Completamente Los sentidos Y que son Honrados Por todas Las órdenes De vida Las instrucciones De Rishabadev Se encuentran Descritas En el quinto Canto Y también Su carácter Y su comportamiento Abaduta Que ha actuado De una forma Fuera de lo común Yadavarata Que esto es Rishabadev Rishabadev Es padre Padre de No Yadavarata Eso está En otra vida Barat Mahalash Es el hijo De Rishabadev Que luego Dos días Más tarde Nació Como Yadavar Y también Esta historia Está En el quinto Canto Obra Amanas En la novena Encarnación El señor Por cuya Aparición Había Anorado Los sabios Adoptó El cuerpo De un rey Prito Tengo que añadir La pintura No la encontré En ese momento Por su pintura El cual Cultivó la tierra Para que diera Variados productos Y por esa razón El planeta Estaba hermoso Y atractivo La historia Descrita En el cuarto Canto De Pagavatam Al ocurrir Una inundación Completa Después del Periodo Del Chakshu Shaman Y cuando El mundo Entero Estaba Profundamente Sumergido En el agua El señor Asumió La forma De un pez Y protegió A Baybas Batamán Manteniéndolo Arriba En un barco El libro Está descrito Es el canto Ocho O el nueve Es que No recuerdo Si es En el ocho O al principio Del nueve Pero está La historia De Maxi Abatara Está descrita ahí La undécima Encarnación Del señor Tomó La forma De una Tortuga Cuya concha Sirvió De pivote Para la colina Mandarachala Que los teístas Y ateos Del universo Estaban usando Como batidor El libro El libro Escribe En el canto Ocho Curma Curma Latara Curma 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 En la Duodécima Encarnación El señor Apareció Como Dambán Tali Y en la Décimotercera Atrajo A los Ateros Mediante La encantadora Belleza De una Mujer Y les dio De beber Néctar A los Semidioses Estos Liras Están en el Canto Ocho Damantari El señor De la Medicina Y Mohini Murthy La señora De la Belleza Que incluso Confundió Al señor Shiva Shiva El gran Esteta Fue confundido Por la Forma De Mohini Murthy En la Decimocuarta Encarnación El señor Apareció Como Nersinja Y con Sus Uñas Fizurcó El fuerte Cuerpo Del Ateo Irán Y Akashico Tal Como Un carpintero Corta La Caña Ese Lira Está Descrito En el Séptimo Canto Del Srinath Bhagavatam Es uno De los Liras Más Ampliamente Narrados En el Bhagavatam En la Decimoquinta Encarnación El señor Asumió La Forma De un Brahmana Enano Vamana Y visitó La arena De sacrificio Establecida Por Maharaj Vali Aunque En el Fondo Estaba Deseando Recuperar El Reino De los Tres Sistemas Planetarios Él Únicamente Pidió Una Donación De tres Pasos De tierra Aquí Ya está Vamana Como Gigante Como Trinikrama Cuando Ya ha Expandido Su cuerpo Y ha Dado Los Pasos Y pone El tercero Sobre La cabeza De su Devoto Nacido En familia De asuras Vali Maharaj En la Decimosexta Encarnación De la Divinidad El señor Como Vrivupati Aniquiló A la clase Administradora Kshatrias Veintiuna Veces Pues estaba Furioso Con ellos Por su Rebelión En contra De los Brahmanas La clase Inteligente Parashudan Es otro Nombre De Sivri Vipati Es otro Nombre De Parashudan Después En la Decimoséptima Encarnación De Dios Sri Vyasadeva Apareció En el Viente De Satyabati A través De Parashara Muni Y al Ver Que la Generalidad De la Gente Era Poco Inteligente Dividió Diversas Ramas Y Subramas En Nicobeda Que había Su Historia Está Narrada En el Siguiente Capítulo De este Primer Canto Muy pronto La Estudiaremos En la Decimoctada Encarnación El Señor Apareció Como el Rey Rama A fin De Ejecutar Algunas Tareas Que Fueran Del Agrado De Los Semidioses Exhibió Poderes Sobre Humanos Al Controlar El Océano Índico Y Matar Luego A Teo Rey Ravana Que Se Encontraba Del Otro Lado Del Mar Sri Ramachandra En Las Encarnaciones Decimo Novena Y Vigésima El Señor Hizo Su Aprendimiento Como El Señor Valarama Y El Señor Krishna En La Familia De Vrishni La Dinastía Yadu Y Con Eso Quitó La Carga Del Mundo Krishna Yadu Yadu El Señor Buda Luego Al Comienzo De Kali Yuga El Señor Aparecerá Porque Vagavatam Se Escribió Antes De Que Apareciera Buda Lo Pone En Tiempo Futuro Aparecerá Como El Señor Buda El Hijo De Anjana En La Provincia De Gaia Solo Con El Propósito De Engañar Aquellos Que Estén Envidiosos Del Teísta Ciel Yo me Creía Que Buda Venía Antes Porque Buda Sankarachari Claro Sankarachari Yo Creía Que Era Como La Gente Estaba Confundida No Estaban Siguiendo Los Principios De Los Vedas Para Elevación Sino Para Aprovechaban Ciertas Regulaciones Que Hay Como Gente Que Para Que Coman Carne Porque Están En Un Nivel De Conciencia Muy Bajos Y Entonces Estaban Haciendo Supuestos Sacrificios Simplemente Para Placer De Los Sentidos Pero Eso Hace Unos 2500 Años Más O Menos Es En Cali Yuga Es Después De Que El Vagratan Fue Escrito Después En El Momento De La Conjunción De Dos Yugas El Señor De La Creación Nacerá Como La Encarnación Calqui Y Se Convertirá En El Hijo De Vishnu Yasha En Ese Entonces Los Gobernantes De La Tierra Se Hablan Degenerado Y Convertido En Saqueadores Calqui Limpia El Limpia El Universo La Tierra Todo El Universo Y Empieza Otro Satya Yuga Después De Calqui Y ¿Cómo Es Eso? Porque Crisano Toca La Energía Material ¿Cómo Es Que Calqui Viene A Limpiar? Cuando Viene No Toca Él Viene En Su Cuerpo Trascendental Limpia Desde La Trascendencia Bien Parece Que Toca Pero No Toca Ahí Sacaba Cali Yuga Y Empieza Viene Un Momento De Una Destrucción Durante Un Período Muy Largo Y Después Empezar A Sacayuga Entonces Hace Falta Una Forma Muy Potente Para Limpiar Todo Eso Una Limpieza A Fondo O Brahmanas Las Encarnaciones Del Señor Son Inumerables Como Villachuelos Provenientes Inagotables Manantiales De Agua Hemos visto Una muestra De 22 Todos Los Rishis Manus Semidioses Y Descendientes De Manus Que son Especialmente Poderosos Son Porciones Plenarias O Porciones De las Porciones Plenarias Del Del Señor Esto También Include A Todos Los Prayatratis Y Ahora Viene Parivasha Sutra Que es El Verso 28 Para Memorizar En Sánscrito E Te Chantzakla Pumsa Krishnas Tum Pratams Vain Indra Vida Gulam Dho Am Vida 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 Todas las Encarnaciones Anteriormente Mencionadas Son O bien Porciones Plenarias O porciones De las Porciones Plenarias Del Señor Pero el Señor Sri Krishna Es la Personalidad De Dios Original Todas Ellas Aparecen En Los Planetas Siempre Que hay Un Disturbio Creado Por Los Ateros El Señor Se Encarna Para Proteger A Los Teístas Eso Te Completa La Lectura De Hoy No Nos Da El Tiempo A Explicar El Tema De Una Forma Justa Con Lo Con La Siente Clase Podemos Verlo Más Calmadamente Veamos A Krishna Que Origina Todas Las Encarlaciones En la Siguiente Clase Empezaremos Desde Aquí El Parivasha Sutra Tres Categorías De Bhagavan Dos Tipos De Expansiones De Bhagavan Tal Y Lo Comentaremos Más Pausad Mente Punto Sama Sama Yom Sama Yom Gracias Hay Krishna Kijai Jai ¡Suscríbete al canal!